Crepúsculo En la tarde, en las horas del divino crepúsculo sereno, se pueblan de tinieblas los espacios y las almas de sueños. Sobre un fondo de tonos nacarados, la silueta del templo, las altas taplas del jardín antiguo y los árboles negros, cuyas ramas semejan un encaje, movidas por el viento. Se destacan oscuras, melancólicas, como un extraño espectrol. En estas horas de solemne calma, vagan los pensamientos y buscan a la sombra del oginoto, la quietud y el silencio. Se recuerdan las caras adoradas de los queridos muertos, que duermen para siempre en el sepulcro y hace tanto no vemos. Bajan sobre las cosas de la vida, las sombras de lo eterno, y las almas emprenden su viaje al país del recuerdo. También vamos cruzando lentamente de la vida el desierto. También en el sepulcro helado, cima, más tarde dormiremos. Que en la tarde, en las horas del divino crepúsculo sereno, se pueblan de tinieblas los espacios y las almas de sueños.